Saludos mi gente, hoy andamos por aquí creándole un nuevo contenido para todos ustedes Tenía varios días ya que quería salir para acá, hacer ese contenido que mucha gente me ha estado preguntando aquí en el canal Que si el régimen puede tirarles luz, que lo pruebas a ver que tal Y como en este canal hacemos lo que ustedes digan, hoy les vamos a dar para ver que tal se comporta Así que disfruten del video mi gente y sigan apoyando, denle like y compartan para que podamos seguir creciendo Vamos a darle mi gente Este que ha llevado el coge 10 tiros, ya que es en calibre 25 El calibre 22 coge 12 tiros Es verdad que son bastante pesados Pero vamos a ver como se comporta Son casi 35 grain Ya ustedes saben Pero vamos a ver como trabaja Yo lo tengo seteado con los JSB pero de 25.39 grain pero en diabolo No en el SUV Yo lo tengo agrupando bien con eso Pero vamos a ver como se comporta con esto que es lo que quieran saber Estamos haciendo este video para que ustedes vean como se comporta Vamos a hacer la primera prueba Estamos aquí a 30 metros Estamos listos aquí ya para la prueba con SLUV a 30 metros Vamos a hacer la primera prueba Vamos a hacer la primera prueba Segundo Tercero 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 nueve y diez cartucho completo le vaciamos ahí mi gente vamos a ver que tal agrupó como les dije no está seteado con este tipo de tiro con slug lo tengo seteado con los JSB con los diabolos de 25.39 pero vamos a ver los resultados de cerca mi gente vamos para allá vamos a ver los resultados mi gente a 30 metros con slug miren lo que tenemos aquí dinero para ustedes esto lo traje para probar para saber que tanto se abrió la agrupación con cual moneda de esta podemos cubrir más los disparos miren aquí mirenlo ahí a 30 metros con slug mirenlo aquí ahí se cubren casi la mayoría de tiros quedan tres afuera con la moneda de 10 pesos con la de 25 quedan dos tiros afuera mirenlo ahí prácticamente esa moneda tiene una pulgada de diámetro la mayoría de tiros fueron dentro de una pulgada solo dos se salieron un poquito mira ese y este de aquí arriba yo me los halló excelentes de verdad porque el rifle realmente no está seteado para ese tipo de de perdigón o de slug como quieran decirle y me los halló muy bien muy bien menos de dos pulgadas la agrupación una pulgada ahí un poquito ahí se abrió pero si nos fijamos aquí la mayoría de tiros fueron en esta área aquí la mayoría ahora le vamos a hacer otra prueba pero a 50 metros vamos a darle de una vez sin tiempo que perder ahora si mi gente nos fuimos a 50 metros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve diez disparos mi gente 50 metros vamos a ver los resultados vamos allá abajo estamos allá arriba dónde está 50 metros mírenlo aquí los resultados a 50 metros no vamos a decir que es una agrupación excelente pero si yo me las halló súper bien miren aquí la monedita vamos a ver qué tanto cubre mirenlo ahí a 50 metros mirenlo ahí 50 metros se salieron dos disparos arriba otro lo cubre total una pulgada ahí mi gente solamente se salieron dos a 50 metros me la halló muy bien no está excelente la agrupación pero para hacer con el setor que tiene el rifle realmente no está seteado con ese tipo de slug yo tiro copitas de 25.39 grain mucha diferencia de peso y no es lo mismo slug que copita y aún así miren cómo está agrupando ese rifle que con esa agrupación no se falla un tiro en lo que es la cacería vamos a ver qué tanto daño hace estos slug le vamos a tirar a este coco seco a 30 metros vamos a ver qué le hace ustedes vieron eso mi gente lo abrió en dos wow si ustedes vieron el daño que hacen esos casi 35 grains wow esto me ha dejado con la boca abierta miren cómo abrió ese coco en dos un coco seco vamos a poner otro aquí para hacer otro segundo disparo vamos a ver qué tal miren aquí el boquete que hizo eso y rajó ese coco ahí mi gente ya ustedes saben esto es otro nivel vamos a hacer otra prueba ahora ya para terminar este video nos vamos a ir a lo que es 100 metros mi gente hacer unos disparos a 100 metros para ver qué tal se comporta esa distancia lo pusimos a 100 metros vamos a poner una veiga allá en el fondo que allá es la distancia de 100 metros le voy a dar la cámara aquí a mi compañero para que grabe allá el disparo lo dejamos hasta aquí con este video espero que hayan disfrutado este contenido que lo hacemos con mucho sacrificio y amor para ustedes así que apoyenlo con su like comenten comenten la gente que van a criticar dejen su crítica aquí en los comentarios para seguir mejorando cada día ustedes saben este rifle está disponible en la almería éxito en santo domingo lo más duro a nivel de PSP mi gente no adivinen así que arranquen para allá que hay muchísimos rifles y muchos modelos para todos los seres así que nos vemos en la próxima chau